Los pedacitos se juntan, son como las colchas, se cosen pedacitos, ya sea gancho o lo que sea, se pegan. Y los libros son también hojitas que se pegan. Y a lo mejor los vestidos son pedazos de tela que tienen forma y se pegan y hacen un vestido. Y los coches son piezas y se pegan. Entonces no debemos menospreciar los papelitos, porque se pueden convertir en libros. Yo no lo estoy dejando, no cambio el libro, la lentitud que yo quiero. No es una voz la que me lee, es mi voz. Sin embargo, a estas alturas del partido, que tengo 81 años, que también baja la visión, pues benditas cosas digitales, porque hay audiolibros y todo, ¿no? Pero de preferencia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas joyas que tenemos? Los autógrafos, porque aquí tengo todos los libros autografiados, todo archivado, los libros bonitos. Yo no hice prepa, porque dentro de mi entorno social, lo que he encontrado es casarnos pronto. Y no llegar a edades avanzadas. Entonces yo no hice prepa, lo cual hacía que yo no pudiera tener acceso a entrar a la universidad sin prepa. Yo pasaba por Ciudad Universitaria y yo quería estudiar ahí. Total, estudié periodismo y cuando recibí mi primer libro, mi primer ejemplar de novia que te vea, me perdoné la prepa. Bueno, esta es mi prepa, es el equivalente, aquí ya está, me perdono. Hice un libro que me causó tristeza a mí. Y ese libro ya me tenía hasta el gorro, ya quería salir de eso. El libro ese que se llama, es la tercera parte de la trilogía, novia que te vea, hizo que te nazca. Y este que se llama, me viene un modo de tristeza. Ese libro es un poco tristeza. A mí me dijo un día una señora en una presentación. Ay señora, yo quiero escribir un libro, pero no tengo tiempo. Le dije a mi hijita, los libros requieren tiempo.